Sí que tiene un planteamiento, un desenlace, está claro. Pero digamos que no había un guión prefijado. Había más preguntas que yo les hice a ellos. Siempre lo mismo. Sí, normalmente sí. Depende de alguna de las respuestas que me dieran o que me interesaba. Por ejemplo, en el caso de Azucena, yo sabía que iba a entrevistar también, no sé si lo había entrevistado ya, o lo iba a entrevistar a Gonzalo Suárez, y sabía que ya había trabajado con Gonzalo, entonces, bueno, pues incité un poco a que ella hablara de Gonzalo para que ella, en el documental, es un poco la que presenta la primera intervención importante de Gonzalo. Entonces, bueno, salvo esas cosas, digamos que no había un guión prefijado, porque a mí lo que me interesaba era mostrar lo que ellos me iban a decir. Entonces, una vez que ellos contestaron, y tenía las 20 preguntas, las 20 entrevistas y esas respuestas, conforme a eso, pues ya fui sacando temas que de una u otra forma... ¿Cuánto duró aproximadamente cada entrevista? Bueno, por una media hora, 20 minutos... Sí, 90 minutos...